... ... Cuantos campeonatos entre los tres, que impresionante ¿Por dónde empiezo? Yoyo, que lindo verte, buen día ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, feliz imagino de compartir esta fiesta Sí, sí, por supuesto Después le decía a Juan María Hace, no sé, 25 años que no voy a un autódromo realmente La verdad que feliz porque me encuentro con amigos, con gente que quiero Que hemos compartido cosas lindas Bueno, realmente contento de estar con amigos con los cuales compartí tantas cosas lindas Bueno, Juan, decía yo ayer recién 25 años que no venían autódromos ¡Qué bárbaro! Te jode, ¿verdad? No, ya sé lo que te va a contestar Y lo que fue antes fue de gusto Lo dijo él, ¿eh? Feliz de ver al amigo y a un enorme rival Y bueno, pero lo digo todo el tiempo, ¿no? Alguna vez nos peleamos un poquito, pero antes lo de la pista quedaba en la pista Exacto Y bueno, hoy eso cambió un poco Pero nosotros todavía... A ver, no todos, ¿eh? Porque esto que está acá es insoportable Pero bueno, ¿qué está? Esto que está acá, dice el flaco, se refiere a Gabriel Reyes Vos fuiste crack, Gabriel, también en lo tuyo Pero estos eran dos monstruos, ¿eh? No, para mí un gusto y compartir con ellos también Como era compartirlo en la pista desde atrás Pero compartir con ellos Y con el flaco somos amigos de vernos muy seguido Y con el yo, yo charlo mucho Y él sabe el aprecio que tengo por él y su familia Fue un gran tipo ¿Cocho López viene? Está, cocho, está, sí Está, desde el jueves está Porque me cuesta reconocerlo, ¿viste? ¿Eh? No, bueno, nosotros lo vemos, lo vemos permanentemente Cuando uno lo ve, frecuentemente no es tan complicado Claro Flaco, ¿vamos preparando un programa con todos los grandes pilotos allá en tu quinta? ¿Para más adelante? Con los buenos, buenos Con los buenos Y acá hay dos, nada más, por ejemplo Otra indirecta más, Gabriel Pero algún malo hay que llevar siempre Para que rellene, ahí voy yo ¿Qué momento? Se te ve más feliz, más sonriente que de costumbre, cocho Es que es increíble las cosas que uno vive en este mundo Que me tocó a mí vivir Y bueno, la felicidad de reencontrarnos tantos corredores De la época de los 80, de los 90 Este, es una felicidad Todo lo que nos pasa, realmente nos sentimos felices Y bueno, acá con Dorito Medina Mi acompañante de aquella piña famosa en Balcarce Este, ¿qué querés que te cuente? Salimos dos caminando Y pudimos entre todos hacer este regata vencedor Volverlo a la vida Originalmente como fue Creo que está más lindo que cuando yo lo corría Feliz, nada más No puedo decirte otra cosa que la felicidad de estar acá Y de disfrutar junto a mis amigos A este We Are The Champion Que nació en Mataderos, en la República de Mataderos Donde todos nacimos Donde se formó este grupo en los años 60 Cuando éramos unos bebés Y a partir de ahí, tantos años hasta hoy Que seguimos siendo los mismos Una gran felicidad Todos los presentes y muchos que no están Este, realmente no Es indescriptible esa alegría de poder compartir con ellos Tanto lindo momento en esta pista tan especial Así que, feliz de compartir ¿Qué época es aquella del TC 2000, no? Divino, divino La verdad que todo muy lindo ¿Vos también estás activo? Este buzo de que te bajaste hace un ratito de la Banesian Me acabo de bajar recién, estoy todo transpirado Pero la verdad es que emocionado por todo esto Qué lindo reencontrarse con todos ellos, ¿no? La verdad que sí, un placer Se me vienen tantas cosas a la cabeza Que no las puedo describir con palabras